Tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 71 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, siendo las 12 horas con 3 minutos del día 3 de septiembre de 2024, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria, a la regidora Susana, nos haga favor de pasar lista de asistencia, adelante. Con gusto, presidente. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de juro. Ah, no, perdón. Oscar Ornelas Martín. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Somos 9 de 11, por lo tanto, el quórum legal. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la comisión y va a los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Con permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Tercero. Mediante el oficio número ex 1.078, diagonal 2024. Suscritos por los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Mario Alejandro Gutiérrez Báez, jefe del ramo 2033, solicitan, se autoriza la creación del proyecto, la realización de obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2024 por la Jefatura del Ramo 2033, la cual se describe a continuación. 24, Faismun 0930022, rehabilitación de un tramo de camino de San José de Gracia en la localidad de Ojo de Agua de Aceves, con pavimento de carpeta asfáltica en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de un millón trescientos ochenta mil cuatrocientos pesos. Punto número cuatro, mediante el oficio 14-033-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de la urbanización, en la que solicita autorización para la constitución de régimen de condominio en el desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta, entre paréntesis H4U, y mixto de nivel barrial intensidad alta, entre paréntesis MB4, denominado La Lomas, en la superficie cerrada que corresponde a veinte mil setecientos cuarenta y siete punto cero nueve metros cuadrados, conformada por cincuenta y dos unidades privativas lotes, en una superficie de doce mil doscientos ochenta y tres punto noventa metros cuadrados, y once lotes de áreas comunes que se desglosan de la siguiente forma. Una, seis mil ochocientos treinta y cinco punto sesenta y ocho metros cuadrados de vialidades, mil cuatrocientos cuarenta y cinco punto cuarenta metros cuadrados de áreas verdes, y ciento ochenta y dos punto once metros cuadrados de equipamiento, casetas de control. Dicho desarrollo está ubicado en el circuito licenciado Efraín González Luna, al poniente de la ciudad de Tepatitlán, propiedad de Armantina González González. Punto número cinco, mediante oficio catorce otu cero veintinueve diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo de Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de urbanización, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Las Lomas, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al poniente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, ya que cuenta con las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de las escrituras de las áreas de sesión para vialidades. Mediante el oficio 14-030-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de la urbanización, en la que solicito autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización de vialidad principal, denominada Circuito Licenciado Efraín González Luna, ubicada al poniente de esta ciudad de Tepatitlán. Punto número 7, puntos varis, punto octavo clausura. Muchas gracias, les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Antes de todo, le doy la bienvenida a los arquitectos David Martín del Campo y Mario Alejandro. Bienvenidos, gracias. Adelante. Punto número 3, mediante el oficio número 1.078, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos José Jesús Gutiérrez, Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Mario Alejandro Gutiérrez Báez, jefe del ramo 20 y 33, donde solicitan su autorización la creación del proyecto para realizar la obra rehabilitación de un tramo de camino a San José de Gracia, en la localidad de Ojo de Agua de Aceves, con pavimento de carpeta asfáltica en el municipio de Tepatitlán por la cantidad de 1.380.400. Muchas gracias. Pido que le mande su mano, estén de acuerdo a darle luz a la voz al arquitecto Mario Alejandro para que suplique el punto antecitado. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. ¿Cómo estamos todos? Bueno, ya lo comentamos. Se suplica el presupuesto de los 1.380.000 pesos. Ahora consiste... Gracias. Se les hizo llegar el presupuesto por 1.380.000 pesos. Se pretende iniciar... Bueno, creo que la claridad no nos ayuda mucho, pero este croquis explica un poquito más de los alcances y qué es lo que se va a hacer y qué es lo que faltaría por terminar. Aquí inicialmente vemos lo que es el Ojo de Agua de Aceves. Iniciaríamos saliendo a la comunidad, llegando hasta el primer cruce. Este será un lapso de... Bueno, una extensión de 2.2 kilómetros, 300 metros. Hasta esta parte, en un solo carril, con un ancho de 3 metros y un área total cubierta de 7.000 metros cuadrados. Por ahí en el presupuesto vienen tres conceptos de obra, que es la conformación del terreno natural, que son las preliminares, son 7.000 metros cuadrados, que es lo que se pretende realizar en la obra. Riego de liga, también 7.000 metros cuadrados. Y la carpeta asfáltica de 5 centímetros ya compactada, también de... En total serían 7.000 metros cuadrados. Entonces, este croquis nos da la explicación. La línea azul es lo que se cubriría en un solo carril, llegando hasta este entronque, que aquí, de aquí para atrás, hacia San José de Gracia, es donde existe el mayor número de empresas. Que es lo que comentábamos ahorita, regidor Chacho, que es donde hay más... El tipo de... Cambia mucho el tipo de rodamiento. Y, dejen ampliar un poquito más la imagen, en la línea rosa sería el resto. Recordemos, bueno, este camino tiene una extensión, una longitud de aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros, saliendo de... pues, de la empresa que está ahí, Paté, hasta el Ojo de Agua de Cérez, nos faltaría alrededor de 8 kilómetros, más o menos 9 kilómetros, para cubrir el 100% de los trabajos. Pero nada más estamos solicitando un tramo, como bien lo dice el nombre de la obra, rehabilitación de un tramo en Camino de San José de Gracia, en la localidad de Ojo de Agua de Cérez. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario, regidoras, regidoras? Adelante, regidora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, regidoras, regidoras? Adelante, regidoras. Gracias, presidente, compañeros, compañeras. Nada más preguntar, ¿Santa Cruz y Ojo de Agua es conocido indistintamente con ese nombre? Sí. Gracias. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. Quien esté a favor de los solicitados en este punto, se los sabe levantando su mano. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 4. Mediante oficio número 14-033-2024, donde se solicita la autorización para la constitución de régimen de condominio en el desarrollo habitacional unifamiliar de densidad alta H4U y mixto de nivel barrial intensidad alta MV4, denominado La Lomas, en superficie cerrada que corresponde a 20.747.09 metros cuadrados, conformada por 52 unidades privativas, lotes en una superficie de 12.283.90 metros cuadrados y 11 lotes de áreas comunes que se desglosan de la siguiente forma en una superficie de 6.835.68 metros cuadrados para vialidades, 1.445.44 para obras, para áreas verdes, y 182.11 metros cuadrados de equipamiento de casetas de control en dicho desarrollo por el circuito licenciado Efraín González Luna, al poniente de la ciudad. Propiedad de Armantina González González. Muchas gracias. Pido que se levante, levante su mano para dar el uso de la voz al arquitecto David para la explicación de los puntos que vienen. Hacer levantando su mano, por favor. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gusto en saludarlos. Comentarles primero, si me lo permiten, quisiera, aunque son tres puntos distintos, pero van ligados los tres. Si me lo permiten, quisiera explicar los tres puntos, porque tienen que ver los tres con este desarrollo. Estos tres puntos, que están en el orden del día 4, 5 y 6, son referentes a un desarrollo, un fraccionamiento denominado las lomas. Si ustedes ven la ubicación que se está proyectando, en la parte, digamos, inferior, como en forma diagonal, está la avenida Carnicerito. Y está el Colegio Chapultepec Nuevo, donde está el puntero, y en la parte, digamos, posterior del Colegio Chapultepec, donde está ahorita el puntero, es donde está el desarrollo. Está en medio de Lomas del Real y del fraccionamiento de Jardines. Jardines de la Ribera, se me olvida, perdón. Jardines de la Ribera, Lomas del Real y atrás del Colegio Chapultepec. Este desarrollo es un fraccionamiento, digamos, híbrido, porque va a tener una parte que es cerrada, que es un coto, y tiene otra parte que es abierta. Por aquí ya se había comentado anteriormente, cuando se autorizaron algunos puntos referentes a este fraccionamiento. Comentarles primero que el punto 4 del orden del día es referente a la parte cerrada, que es... Bueno, le podrás acercar un poquito, por favor, arquitecto Alejandro. La parte del desarrollo, si alcanza a ver por ahí la barra, en el contorno, son las realidades donde está el puntero, esas realidades y se ven las casetas, las casetas de ingreso, esas que está apuntando el arquitecto Alejandro, todo lo que está cerrado se va a constituir como régimen de condominio. Aquí se aprobó en comisiones y en sesiones de ayuntamiento que las áreas de sesión tendrían que estar afuera. Por lo tanto, ya dentro de lo que es cerrado, ya no hay absolutamente nada que va a ser propiedad del municipio. Ellos están solicitando en este momento que el coto, o la parte cerrada, se constituya como un régimen de condominio. El régimen de condominio, a final de cuentas, es una forma de organización civil. Solamente que el Código Civil del Estado de Jalisco estipula que el municipio aprobará que se constituyan los regímenes de condominio. Pero, a final de cuentas, va a ser una forma de organización de ellos. Todo lo que está dentro, la infraestructura que está dentro, va a ser de ellos y ellos van a ser los encargados de administrarla y darle mantenimiento. Cosa que así se ha comentado bastante. Creo que así debería de ser. Todos los que se cierran tienen que estar de esta forma, constituidos. Prácticamente en el punto 4, ellos solicitan la constitución del régimen de condominio de la parte cerrada, que corresponde a 20.747.09 metros cuadrados. Va a estar conformada de 52 unidades privativas o lotes particulares y de 11 lotes de áreas comunes, que son las vialidades, que son los espacios verdes que van a tener ellos y que son dos pequeñas áreas donde están las casetas de control. Entonces, básicamente, ellos solicitan en este primer punto, que es el número 4, que se autorice que ellos constituyan su régimen de condominio. Y en los puntos subsecuentes, que es el punto 5 y el punto 6, solicitan primero que se protocolice y se haga ya la entrega y recepción del desarrollo. El municipio recibiría, básicamente, lo que es la avenida, el circuito de Ferín González Luna, que es lo que está indicando el puntero en la imagen, y la continuación de Río Balsas, que es la parte de abajo, la calle en horizontal, la que va en horizontal, esa, exactamente esa vialidad, es continuación de la calle Río Balsas, que ya existe, es lo que el municipio recibiría, esa vialidad de Río Balsas y todo el circuito de Ferín González Luna. Y en el tercer punto, que viene siendo propiamente el número 4 del orden del día, es que se reciba también el tramo que está, digamos, colindante al desarrollo del circuito de Ferín González Luna, que es la parte superior del circuito, la parte superior, que se ve en medio de un parque, en un camellón con un parque, esa parte es la que aquí se aprobó que se permutara. Como es una vialidad principal, se toma a cuenta diaria de sesión para decirnos, así lo establece el código urbano. Y entonces, las aires que estaban dentro se sacaron y se cambiaron por ese tramo del circuito de Ferín González Luna, cosa que también están peticionando que se reciba. Comentarles que ya está escriturado, todas las vialidades ya están escrituradas al municipio, ya tienen sus pagos en orden, no tienen adeudos, y ya tienen sus constancias de servicios de las diferentes dependencias, así como de Comisión Federal de Electricidad, de que ya cuentan con la infraestructura desarrollada. Básicamente, quería hacer referencia de los tres, porque van vinculados los tres puntos. Sería lo que comentaría al respecto. Muchas gracias. ¿Algún comentario, regidoras, regidoras, sobre el punto? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Una pregunta. Ahí, el arroyo que divide, básicamente, este desarrollo y Jardines de la Ribera, ese predio de quién queda, como propiedad de quién es. O sea... Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Mire, comentarle, licenciado Ramón, todos los cuerpos de agua, escurrimiento, ríos, lagos, fresas, mares, por ley, son propiedad de la nación. Vienen siendo propiedad de la nación, pero un río o un escurrimiento puede pasar por su propiedad. Es decir, no por el hecho que sean propiedad de la nación, quiere decir que su predio va a quedar, digamos, partido. Puede pasar por su terreno, un río, pero la Comisión Nacional del Agua marca una demarcación que es propiamente la zona federal. Marca una demarcación de determinados metros de acuerdo a las características del escurrimiento o del río o del arroyo. En este caso, cuando se les aprobó su proyecto definitivo de urbanización, los propietarios tramitaron la demarcación de la Conagua y regularmente esas franjas, al ser una zona federal, se descuentan de la cuantificación de superficies. Cuando usted cuantifica superficies para ver los metros de área de excepción para destino y demás, esa zona federal, usted la descuenta, pero el escurrimiento sigue estando en su terreno. O sea, usted puede hacer uso de los márgenes como áreas verdes, como jardines, pero pueden seguir quedando en su predio. En este caso, de acuerdo a la demarcación que les dio la Conagua, ellos dejaron un espacio como un canal, hicieron un canal con la demarcación que les dio la CNA y lo dejaron libre. Y en esa franja, pues propiamente no es propiedad de ellos. Está en su terreno, pero es propiedad federal, de acuerdo a la demarcación que les otorgó la Conagua. No sé si con esto contesto su pregunta, regidor. Gracias, te entiendo perfectamente. Nada más que ese terreno sigue siendo parte, la demarcación básicamente la da Conagua para que no construyas, para que no ibas ahí, pero sigue quedando como parte de tu propiedad, aunque no puedes construir ahí. Entonces, ese terreno sí es preocupante porque se queda como en el limbo. Ustedes pueden ver en la práctica ahí donde algunas propiedades que pertenecen al fraccionamiento Jardines de la Ribera, ya tienen puertas, ya abrieron puertas para tener acceso a esa zona y es lo que tenemos que cuidar porque al rato ahí con el tiempo puede ser un problema grave porque pueden hasta aparecer lo que se conoce como paracaidistas en ese tipo de zonas. Entonces, es mi preocupación. Aquí lo ideal sería que eso también lo escrituraran. Si no lo escrituran a la Conagua, pues que lo escrituren al municipio o algo para que jurídicamente pueda intervenir en un determinado momento. Gracias. Adelante, arquitecto. De hecho, perdón, regidor, comentarle solamente de manera breve. Esas franjas federales no se pueden escriturar al municipio, así lo marca la ley. Esas franjas federales son concesión, concesión o propiedad de la nación, pero, vuelvo a insistir, pueden estar en su predio. Lo que sí tienen que hacer el propietario es respetar los márgenes que marca la Conagua para no obstruir los escurrimientos o los flujos de agua. Pero sí, no hay forma de escriturarlos. Por lo mismo, el Código Urbano del Estado de Jalisco marca que esas franjas deben de descontarse de la cuantificación de superficie. No se contabilizan por ser propiedad federal. solamente para puntualizar al tema. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, regidoras? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Es el cuarto, ¿no? Es el que estamos hablando del punto cuatro. Abstenciones. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Punto número cinco. Se solicita la autorización para llevar a cabo recepción de obras de parte del municipio de Tepatitlán de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Las Lomas ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna al poniente de esta ciudad. Es Juan. Muchas gracias. En vista de que ya se explicó, lo votamos una vez. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Abstenciones. Muchas gracias. Ocho. Ocho a favor o una abstención. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Punto número seis. Mediante oficio número 148030 diagonal 2024 se solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización de vialidad principal denominada Circuito Licenciado Efraín González Luna ubicada al poniente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán Muchas gracias. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Abstenciones. Gracias. Ocho a favor o una abstención. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Siguiente punto es el correspondiente al siete puntos varios. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto número ocho. Clausura. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 28 minutos del día 3 de septiembre de 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Buena tarde. Buenas tardes.